¿Cuánto me dices, Juan? Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a Lo de Por qué Quiero. Como siempre, antes de empezar a invitarlos a lo que hay esta semana, pues el resto de lo que hay esta semana, esta semana es de esas semanas que hacemos nosotros intensivas, a veces por las situaciones de viajes y que nos aparecen charlas que creemos que merecen la pena meterlas ahí en la mitad. Entonces tenemos sesión hoy, mañana y el jueves. La sesión de mañana es con Carolina Chabate que acaba de llegar al país y viniéndose se le ocurrió y me pareció muy buena la idea. Yo también venía pensando en algo y es como abrir el micrófono para hablar de todo lo que está pasando acá por La Paz, ¿cierto? Y la idea es que van a venir tres personajes a hablar de sus puntos de vista y abrir el micrófono para que al menos un rato a quien lo doy, pues, reflexionemos del tema. Ellos son, pues, se llama micrófono abierto por La Paz y son Eduardo Cárdenas que es ingeniero mecánico, eso me gusta que los tres son muy distintos. Viene Lina Guisado que es politóloga, es gran amiga de lo doy. Y viene André Felipe Marín que es psicólogo. Ellos tres son apasionados del tema, entonces lo que viene es dar su punto de vista y abrir la conversación para que hablemos un rato. Y el día jueves viene Luis Cáceres que es un estudioso del inglés, con cómo divertirse trabajando mientras se aprende, eso es lo que hay el día jueves. Bueno, antes de hablar, entonces, con la charla, como siempre, Lodoy vive el aporte voluntario. Pasa un tarrito que es el aporte voluntario con otro que son las calcomanías de Lodoy. Todavía quedan de las anteriores, de los cinco años de Lodoy, que son las caras de los amigos que hablaron ese mes, y hay otras cuantas de las tradicionales. Entonces, bueno, sin más, entonces tenemos a Edwin Hurtado, con Ciencia y Poesía, lo que es el estudiante de Biología de la Antioquia. Muchas gracias, hombre, y un aplauso para vos. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la asistencia. Como lo dijo Andrew, yo soy estudiante de Biología. Y la idea es entonces, como la Biología es una ciencia, la idea es ver cuál es esa relación entre ciencia y arte, pero sobre todo con el ejemplo de la poesía. Voy a poner algunos otros ejemplos de pintura, de música, pero la charla está centrada en la poesía. De hecho, está dividida en dos partes. En la primera parte voy a explicar cómo es la visión teórica, con algunos ejemplos y unos contraejemplos. Y en la segunda parte voy a hacer una declamación de poesía de dos poetas colombianos que a mí me gustan mucho, que son Carlos Fram, que no es muy reconocido, y otro que no era muy reconocido, pero este año se volvió famoso, que es Pablo Montoya. O sea, ahorita también la idea es presentar, los y eso. Quería empezar diciendo que la visión que hay muchas veces sobre ciencia y arte es una visión contradictoria. Y dentro de mi carrera y en mi ámbito académico, he tratado de criticar muchas falsas oposiciones que muchas veces la gente hace entre ámbitos diferentes. Es común, por ejemplo, que la gente contraponga biología y cultura, mientras que yo pienso que la cultura es algo emergente de la biología. Entonces, no es una contraposición, sino algo que está ahí imbricado. Entre ciencias naturales y ciencias sociales y humanas también hay normalmente una contradicción. La gente las tiende a ver como contrarios. Es otra de las oposiciones que yo suelo criticar. Y en las que nos vamos a centrar hoy, entre razón y placer y entre ciencia y arte. Sobre todo entre ciencia y arte, la gente suele pensar que una persona que sea artista, buena artista, entonces no puede ser un buen científico o viceversa. O que son dos planos humanos que están completamente separados y, según algunos, también opuestos. Quiero contarles a mí también cómo se me ocurrió esta idea. Yo, empecemos a leer biología, sobre todo por los libros de divulgación científica, como Carl Sagan, Stephen Jay Gould y Richard Dawkins. Richard Dawkins tiene un libro, que ahorita les voy a contar un poco más de él, que se llama Destejiendo el arco iris, donde precisamente critica esa idea de la gente que dice que explicar una cosa le quita belleza a eso, le quita misterio, le quita magia al fenómeno o a la cosa que se está explicando. El libro de Richard Dawkins se llama Destejiendo el arco iris porque esa idea es una idea de ciertos poetas como John Keats, que la dice, por ejemplo, en este poema de 1820, donde critica el hecho, dice que Newton, al investigar, a sus investigaciones sobre la luz, que la luz se descompone en los colores, según John Keats, eso le quitaría, y otros poetas, le quitaría la magia al arco iris. Entonces el poema dice así, dice, no se desvanecen los encantos solo con que los toque la gélida filosofía. Antes había en el cielo un sobrecogedor arco iris, hoy conocemos su timbre, su textura, forma parte del aburrido catálogo de las cosas vulgares. La filosofía recorta las alas del anjo, conquista los misterios con reglas y líneas, despoja de brujo el aire, de gnomos las minas, desteje el arco iris. Entonces ahí está en ese poema la idea que les digo de mucha gente que dice que entender la flor, o entender las estrellas, o entender la luna, le restaría belleza, magia, encanto a eso. Y otra anécdota muy famosa al respecto, es la anécdota de Richard Feynman, seguro que algunos de ustedes la conocerán, que es la anécdota de la flor, que él tenía un amigo artista, como seguramente también nos ha pasado a algunos de los que estudiamos ciencia, y ese amigo artista decía que como él entendía la flor, entonces eso le restaba belleza. Entonces Richard Feynman opina lo contrario, él dice, yo entiendo lo que entiende cualquier persona, pues puedo ver la simetría de la flor, puedo ver los colores de la flor, puedo maravillarme con su forma, con sus brillos, pero además al entender otros fenómenos que están relacionados con la flor, como la polinización, el polen, las abejas, y las partes de la flor como los estambles y pistilos, puedo hallar nuevas relaciones, y esa comprensión también permitiría que tengamos imágenes más bellas o más profundas sobre los ojeros en cuestión. Entonces es como la idea que yo quiero criticar, la idea de que la ciencia o la comprensión en general le quitan belleza, magia a las cosas. Este es entonces el libro, yo les traigo unos contra ejemplos de los libros, de los libros de los que me abasí, que son de científicos o filósofos de la ciencia que a mí me gustan y me interesan mucho, y de una vez aprovecho para recomendarles los libros. Es el libro que les decía de Richard Dawkins, de Estegiendo el arco iris, de la colección Metatemas, que también se la recomiendo, que es una colección inspirada y hecha por Jorge Wagensberg, que es un director de un museo personal similar al parque Explorer, la idea que quiere tener ese museo. Entonces en esa colección intentan como explicar muchas cosas, muchos factores de la naturaleza. Y ahí Richard Dawkins critica esa idea de que le quita la ciencia y la explicación, la filosofía, le resta de soberanía al mundo. Esa es la idea del libro, entonces él pone muchos ejemplos de ciencia que pueden considerarse bellos. Como los fractales, como la evolución de las especies, él habla mucho sobre evolución, seguramente los que lo habrán leído, sobre la belleza, por ejemplo, de las plantas, de los animales, y en general de toda la naturaleza. Otro de los libros que quiero utilizar como contraejemplo es este, Jorge Wagensberg, que como le digo es el director del museo que les contaba de Barcelona, que se llama La rebelión de las formas. Es difícil intentar definir qué es ciencia y qué es arte, pero ellos intentan como unas definiciones y una, sobre todo con arte, puede ser lo más difícil, llegan a la conclusión algunos de estos autores de que el arte sería una forma de comunicación intersubjetiva. pero el arte, como está en la realidad, también es quita de los hechos y al afectar las emociones de los espectadores o del creador, también tiene que tener en cuenta los hechos. Entonces, no, para Jorge Wagensberg no hay una contradicción entre ciencia y arte, es lo que puede haber una unión. Él pone, por ejemplo, algunos casos como el de la arquitectura, el de la pintura, por qué se utilizan ciertas figuras en esas artes. Por ejemplo, porque por qué las abejas por qué las abejas tienen hexágonos en las colmenas. ¿Quién sabe de pronto esa respuesta? ¿Por qué son hexágonos la forma de las colmenas de las abejas, Andrew? Cuando se hagan más en las esferas, naturalmente lo más eficiente es el hexágono. Eso. El hexágono, como dice Andrew, es la figura geométrica más eficiente. Por tanto, no se perdería espacio como se perdería con círculos. Entonces, en ese libro dice que las formas que existen en la naturaleza existen porque la naturaleza las permite. Tienen una razón de ser. Los hexágonos, la distribución del espacio, el no gasto de espacio, el círculo, la distribución, la distribución isotrópica, la distribución igual, el espacio en todas las direcciones. Y en toda la colección de metatemas que está en la editorial Tusquets se habla sobre eso. Él también pone, como ejemplo, mucho en este libro La Sagrada Familia del arquitecto Gaudí que está en Barcelona y muestra cómo Gaudí se aprovecha de ese conocimiento que él tiene sobre la geometría para tener en sus construcciones elipses, círculos, catenarias y otras figuras geométricas. El tercer libro que les quería traer como otro ejemplo ya en su mismo título lo dice es Razón y Placer. Razón y Placer es de Jean-Pierre Changiot, un neurobiólogo francés que aún vive, alumno de Jacques Monod y él enseña en el Collège de France donde tiene una escuela muy grande de neurobiología, de biología molecular, pero él además es curador de arte. Entonces él trata de unir la neurobiología con la crítica de arte, él es curador y crítico y trata de fundar algo que se llama neuroestética que sería cuáles son esos sistemas, esas partes del sistema nervioso que están relacionados con el, con la visión de la estética, con la contemplación. Él en sus libros y en su obra pues en general también plantea que como los humanos somos un animal, de hecho un libro muy famoso se llama El hombre neuronal, como somos un animal en todas las estructuras que tenemos en nuestro cerebro, también algunas de esas estaban en otros animales. Por ejemplo, acá en esta diapositiva les tengo este ejemplo, es un pajarito que se llama Tilonorrinco. ¿Por qué lo traigo acá? Porque él para conquistar a las hembras lo que hace es que recoge del ambiente cosas que son digamos informalmente bonitas, que le parecen llamativas, vistosas, entonces lo lleva al nido donde tiene como una especie de altar para tratar de enamorar a la hembra. Entonces él dice, ahí ya vemos que en algunos animales ya hay como cierta visión de lo bello, de lo estético, de lo que es bonito y de lo que no, de lo que agrada y lo que no. Por ejemplo, como ustedes habrán oído los pavos reales y muchas aves tienen colores vistosos para atraer a las hembras o no solamente los colores sino que también aunque él se centra sobre todo en los colores también se puede hablar de los sonidos. Muchas aves y muchos animales como las ranas tienen sonidos para llamar la atención de sus jóvenes específicos o de las hembras. Entonces, él incluso en este libro también afirma algo que ya les dije antes una frase que ya les dije antes que repetía en esta charla que es que no hay ciencia sin imaginación y no hay arte sin hechos. Uno pensaría normalmente que la imaginación está más relacionada como con el arte y los hechos con la ciencia pero entonces ellos dicen que hay una relación ahí. La ciencia obviamente también requiere de imaginación requiere de preguntarse cosas que otros no se han preguntado o no solamente preguntarse esas cosas sino también encontrar nuevas relaciones porque ya muchos pueden haber visto las cosas pero hay relaciones entre las cosas que alguna gente no ha podido captar. Entonces, ese se entra sobre todo en los cuadros va a hacer un análisis por ejemplo el dice mucha gente puede pararse frente a un cuadro y tratar de comprenderlo pero por ejemplo si es una clave de la edad media ve un cuadro de la edad media aquel que tenga mayor conocimiento sobre el vestuario de la edad media sobre las costumbres de la edad media sobre la historiografía en general de esa época podría tener una comprensión mayor del cuadro y no solamente sobre la época sino también sobre los estilos que se manejaban sobre los pintores sobre el estilo del autor particular entonces sus análisis se basan sobre todo en los cuadros y del que más les quería hablar es de este que es uno de mis biólogos favoritos que es Stephen J. Gould este es uno de sus últimos libros acabo de llegar el final de un principio en historia natural el primer ensayo de ese libro normalmente es ensayo divulgativo y es considerado uno de los mejores divulgadores de biología de la historia se llama precisamente así no hay ciencia sin imaginación no hay arte sin hechos la lepideptorología de Vladimir Nabotovic seguramente algunos de ustedes conocen a Vladimir Nabotovic porque es un escritor muy famoso sobre todo por su novela Lolita entonces no sé si algunos sabían que Vladimir Nabotovic además de ser escritor era un destacado taxonomista de mariposas sobre todo de un grupo de mariposas que son tropicales entonces ahí vemos que es un ejemplo de como en una sola persona se conjugan esas dos disciplinas humanas que normalmente son consideradas contrarias la ciencia y el arte entonces ¿qué dice J. Gould? dice normalmente la gente diría no pues entonces como Nabotovic es tan buen escritor seguramente era un taxónomo no muy importante por allá hacía cualquier cosa y tal vez en cuando pero no él era un taxónomo muy destacado en su grupo tenía muchos artículos publicados e hizo muchos desarrollos dentro del estudio pues de las mariposas también hacía algunas ilustraciones sus ilustraciones no eran pues las mejores pero como taxónomo insectos también hacía algunas ilustraciones esta es por ejemplo una de esta especie Eugenia Onegini y él consideraba muy importante que la gente diera el crédito a los que por ejemplo en biología el que descubre una especie y la describe tiene cierto crédito tal especie se describió en tal año en tal parte por tal científico entonces le parecía que eso era muy importante entonces por ejemplo escribió este pequeño poema en 1943 dice como pinturas oscuras tronos las piedras que los peregrinos besan poemas que se toman miles de años en morir pero imitan la inmortalidad de esta roja etiqueta en una pequeña mariposa porque cuando ellos escriben en torno a las mariposas también les ponen unas etiquetas y se considera que ese es el espécimen pues que se debe guardar el espécimen tipo para las nuevas investigaciones entonces ahí vemos como también aquí están conjugados digamos un hábito de coleccionista que es muy común en los taxónomos y un hábito también de literato esto es un pequeño poema como les digo él en sus clases de literatura por ejemplo también le decía esto a sus estudiantes acaricia los detalles los divinos detalles en la alta arte y en la ciencia pura los detalles son todo entonces Stephen Jay Gould se aprovecha por ejemplo de esa frase para ver como hay dos características que son comunes al arte y a la ciencia y que suelen dar frutos resultados que son por ejemplo la disciplina la pasión que usted ponga en hacer pues su trabajo ya sea esto arte o ciencia entonces como conclusión Stephen Jay Gould dice esto Nabokov rompió los límites del arte y la ciencia estableciendo que el más que el desiderata más preciado de cada dominio debe caracterizarse por su excelencia o de cada dominio también caracteriza perdón la excelencia en el otro después de todo la verdad es belleza y la belleza verdad entonces en esta primera parte de la charla quería contarles eso los argumentos de estos cuatro científicos para defender cómo en realidad la ciencia no le quita belleza a las cosas sino que por el contrario al añadirle comprensión disciplina y una forma diferente de ver el mundo a la típica puede interpretar nuevas relaciones y construir imágenes y relaciones también muy bellas que quizás otros no pueden alcanzar bueno entonces en la en la segunda parte de la charla lo que quiero entonces es poner más ejemplos de esta relación pero con poemas en este caso de los poetas colombianos que les mencionaba al inicio Carlos Framp y Pablo Montoya son entonces poemas que tienen ahí una relación con la ciencia en algunos casos muy directa en otros casos no tanto entonces voy a empezar por presentarles estos dos poetas de pronto ¿quién aquí conoce a Carlos Framp? no lo habían escuchado algunos entonces les voy a contar también se los voy a presentar Carlos Framp nació en Sonson en 1963 y es un poeta y es un poeta y novelista que no ha sido digamos muy reconocido tanto por su por los premios que le ha ganado eso sino porque hay algunos detalles de su vida que han marcado pues la historia y lo han hecho relativamente conocido en Colombia él apenas tiene cuatro libros el primero se llama Antinodo y es de 1987 es como de poesía erótica más relacionada con el epicureísmo con el hedonismo el segundo que es en el que yo me voy a centrar más adelante se llama Un día en el paraíso y es de 1994 si tiene mucho que ver con ciencia entonces la idea es que nuestro planeta y nuestro universo en general es un paraíso entonces hace varios poemas con eso el tercero que es por el que es famoso es una autobiografía novelada que se llama Del otro lado del jardín porque él se suicidó bueno no se suicidó se intentó suicidar con la mamá pero la mamá sí se murió y él se despertó eso fue en el 2007 2008 resulta que él lo metieron a la cárcel por unos meses por homicidio agravado entonces él en ese libro que les digo del otro lado del jardín cuenta toda la historia y cuenta como fue una eutanasia asistida de hecho pues era un suicidio conjunto que fracasó algunos escritores se hicieron como una vaca pues y recogieron para pagarle los abogados y salió de la cárcel a los cinco meses entonces mucho de su obra y de sus poemas y demás también tienen que ver con la muerte con esa idea de vivir mucho vivir poco y vivir bien y su último libro que es de este año del año pasado se llama Deslumbramiento y también es una autobiografía novelada ya no tanto sobre la etapa la la el suceso pues con su madre sino más sobre su vida juvenil y este es Pablo Montoya creo que nació en el 64 él ha tenido no era muy reconocido pero en los últimos dos años se volvió muy reconocido porque ganó el año pasado el premio Rómulo Gallegos y acaba de ganar hace unas semanas el premio José Donoso él es novelista ha escrito cuatro novelas también es cuentista poeta y es uno de los críticos literarios pues más destacados en Colombia y es el profesor de literatura de la Universidad de Antioquia entonces ahora lo que voy a hacer es recitarles algunos poemas de estos dos poetas que están intercalados que tienen que ver con eso y hacer algunas anotaciones en cada poema cada poema acompañado con una imagen referente y quizás algunas anotaciones entonces voy a empezar con Carlos Frank quería empezar con un poema que no tiene pues que ese no tiene imagen porque da mucho la idea de eso de la muerte que les cuento de lo que pasó con la mamá de la visión que él tiene de la eutanasia y de la muerte este poema está en su primer libro Antinó y se llama Omnis Moria algo que traducía algo así como siempre morimos dice así Omnis Moria no soy el primer Adán que sueña vanamente no morirse todo y salvar algún instante de paraíso al senso irrevocable del olvido pero la fuerza de la vida me ha enseñado que nada queda acumulado en letras que no sea ceniza de quemadas naves que las huellas siempre quedan en las plantas del viandante que he de pasar llevándome la esencia el fulgor del sol mil veces milenario y sin embargo cada día nuevo el momento aquel en que me fue dado a quilatar el regalo y misterio de existir la leve hora en el cálido contacto de otra piel la conciencia de ser una forma irrepetible dócil barro en la mano del tiempo el vertimiento vivo del agua en la garganta de mi sed o en la almohada de mi llanto moriré del todo como este solitario instante que ya no es entonces ahí vemos conjugadas todas las ideas sobre la muerte sobre el buen vivir sobre el epicureísmo sobre el hedonismo pero no tienen tanto que ver con ciencia pero yo voy a explicar lo de la mamá y eso entonces ya en su libro en su segundo libro Un día en el paraíso ya él si habla como su nombre lo indica del esplendor de la naturaleza de los animales del agua de los árboles de los planetas de la luna y eso en general y ese libro fue elogiado por críticos muy importantes por ejemplo Alberto Aguirre en una de sus ediciones el prólogo es de Alberto Aguirre es un prólogo muy elogioso entonces voy a decirles los unos dos poemas de este libro por ahora este se llama Hermano del Noble Silencio y es sobre los árboles Hermano del Noble Silencio Bendita sea la simiente inmemorial que engendrara el primer árbol donde gravitaría el ave sin su selva rumorosa donde reposaría el caminante sin su umbrátil llamarada donde sin su levitación acogedora habría yo morado en las antiguas intemperies y en los fríos en los días pavorosos de mis noches todo en su fisonomía conmemoraron ayer entre sus brazos en sus flores aprendieron mis ojos de curioso lémur advertir los relieves y matices en la grata algarabía de sus aves maduraba la garganta de mi voz y de mi verbo la textura de sus frutos decantó la garra en mano y caricia creadora la usatura ascensional de su ramaje unos músculos que hoy propenden al abrazo es tantas cosas un árbol sin la ofrenda y la premura de su sabia no correría mi sangre sin su alquimia de agua y luz en clorofila faltaría mi apremiante bocanada y mi alimento de ser vivo sin su dócil y envolvente celulosa no sería la página en que hoy vengo a celebrarlo noble hogar que alguna vez tuviera hogar y compañía de pájaros entonces ahí vemos ya un poema que tiene que ver mucho con ciencia que explicaría más a profundidad del árbol todo el mundo puede ver la belleza de un guayacán amarillo pero no todo el mundo y algunos por ejemplo yo que no estudio que se las plantas pues yo sé que las plantas no son fotosíntesis y bla como a nivel de un biólogo general pero entender las fotosíntesis en realidad es mucho más difícil entonces hay cosas ahí que si uno tiene cierta información puede entender o no eso es también parte de lo que se llama comprender yo mucha gente sabe leer pero leer no es solamente unir las sílabas sino tratar de lo que dicen es leer entre líneas por ahí vi un un tweet en estos días que decía que si uno no lee entre líneas en realidad no sabe leer entonces esto la idea es aquí que intentemos leer entre líneas este es un poema sobre el océano entonces ahí tiene algunas ideas también muy científicas otras no tanto se llama Oceánica y también es su primer libro Oceánica ¿Cómo habré de celebrar la maternal incalculable resplandecencia del océano? ese otro firmamento que se ahonda en precipicio y donde es líquido el azul ese otro continente del cardumen armonioso del matizado coral y el tremolar del pláncton de avisales radiolarios como flores cristalinas y versátiles delfines alcatraces y fregatas que soy del mar lo revelo y llevo escrito en cada célula no puedo negar que de su vientre vengo y que fue entre su apnios primordial donde alcanzaba al ser allí comenzó la vida desplegarse y con flagelos elevarse hacia la luz allí asumió por vez primera la pupila transparencia y se hizo susceptible a la caricia del color allí perduran las burbujas antiguas de mi aliento los ecos de mis arcaicos balbuceos las atlántidas de mi acuática memoria algo aún va y ven de mareas en mi sangre vertimiento de sales en mi piel humedades de lágrima en la orilla de mis ojos atestigo a mi ascendencia marina y pisiforme entonces ahí también vemos algunas ideas muy científicas algunas palabras como apnios como flagelo que quizás algunos que no estudien biología o que no estudien por ejemplo veterinaria que es una palabra que no usaban veterinaria quizás no entiendan el apnios es como el apnios es una capa de huevo que solamente tienen entonces algunos animales que es de los reptiles los reptiles los mamíferos y las aves los anfibios y los demás no tienen apnios el entonces vamos a ver que el entonces de sus poemas también tiene mucho esa visión evolutiva quizás a veces no tenga tanta precisión a veces sí pero se le nota pues que ha estudiado el tema y ha leído muchos libros para poder hacer otros poemas esa es la otra cosa que si usted no no lee una disciplina en particular pues sus elucubraciones sobre esa disciplina no van a ser muy profundas ahora voy a decir en torno de algunos poemas de Pablo Montoya como les decía Pablo Montoya es poeta novelista cuentista y crítico él nació en Barranca Bermeja pero vivió mucho tiempo en Medellín y estuvo en el Liceo Antioqueño que es un colegio muy importante en la historia de Medellín donde desprenden también varias de sus obras y ha escrito pues varios libros de poemas él este año de hecho publicó uno que se llama Terceto miren tiene un muy buen etario con los títulos a mí me parece que es muy bueno para poner títulos porque miren ese libro se llama Terceto y es una compilación de tres libros anteriores de poemas que uno se llama Viajeros que es sobre personajes imaginarios o reales que viajaron de un modo u otro a veces viajaron de un modo literal a veces de un modo no tan literal como vamos a ver en los poemas el segundo se llama Trazos y es sobre pintores o cuadros o en general sobre la historia del arte digamos visual y miren el título Trazos y el tercero es sobre músicos u obras musicales y se llama también un título muy bonito que se llama Programa de Mano y la unión de los tres se llama Terceto y fue publicado este año creo que lo presentó la Feria Libre de Bogotá entonces el primer libro de ese Terceto que se llama Viajeros aquí tenemos un ejemplo de un viaje que no fue literal este es Galileo Galilei es un poema muy corto que se llama Galileo Galileo a través de la lente el cielo está aquí a un paso de mis ojos la distancia es un vaho de espacio y tiempo desvanecido no tengo naves ni espadas ni oraciones sin batallas atravieso los límites de la tierra quieto contemplo los valles de la luna que está sola y desnuda entonces miren como les digo es un poema muy de la historia de la ciencia y no viaja literal lo que quiere decir es que viaja sentado sin naves sin oraciones sin espadas viaja más que muchos otros que moviéndose mucho no avanza como estos libros de poemas que les mencioné que están en tercetos son anteriores a algunas de sus novelas ya en sus poemas en prosa se ven los gérmenes de algunas de sus novelas él tiene cuatro novelas la primera se llama La sed del ojo es del 2004 y trata sobre la fotografía erótica en el París del siglo XIX la segunda se llama Lejos de Roma y trata sobre el poema romano Ovidio que fue desterrado y en Viajeros hay un poema sobre Ovidio y luego escribió su novela es aquel poema Ovidio de Viajeros es como el germen de su novela Lejos de Roma y su tercera novela que es el poema que sigue se llama Los Derrotados es de las que me he leído mi novela favorita de él y trata sobre Francisco José de Caldas que es este que está aquí en la imagen y un grupo de tres amigos que es relativamente autobiográfico por lo que he podido deducir de sus entrevistas y de sus conferencias entonces es una novela pacifista es un muy destacado pacifista de hecho no sé si algunos pudieron leer su discurso de Romulo Gallegos que es muy bueno y ahí se ve pues su postura pacifista entonces Los Derrotados se ve eso como de la contradicción en Francisco José de Caldas entre la búsqueda científica entre la investigación entre la pasión que él sentía por las plantas y la geografía y su compromiso con la revolución ustedes también saben que era un destacado militar de la revolución entonces él tenía como un dilema ahí entre la revolución y la y la ciencia que en ese tiempo no se le decía tanto ciencia sino más bien como historia natural y derivados él de hecho era uno de los protegidos de de Mutis que era el de la expedición botánica y conoció a Alexander von Humboldt que fue uno de los grandes pues genios del siglo XIX entonces este poema que se llama Caldas de su libro Viajeros es el germen de su novela Los Derrotados que es del 2011 Jaldas en esta noche de prisión el miedo me acosa aunque hay una fisura por donde una pregunta pasa y me ilumina de que puedes aferrarte caldas en estos minutos que destrozan la esfera de la curiosidad insaciable de las plantas anónimas nombradas de los montes medidos de la nueva granada del río Magdalena cuyo rastro fijaste en un papel de los vientos del volcán Puracén de ese cielo de estrellas visto desde una posada de Quito de las lloviznas de Popayán que recogiste en vasijas de barro para comprobar sus tenues cuerpos evanescentes todo se ha perdido en el torrente de esta revolución desastrosa afuera solo quedan los ruidos del ejército real la sentencia que será leída el pelotón el muro donde caeré y esa luz que surge y se deshace desnuda por entre los barrotes todo afuera está preparado hasta el tiempo y la historia solo falto yo que me niego a morir bueno entonces esos eran como unos de los poemas que les quería compartir de Pablo Montoya ahorita les comparto algunos más este que sigue entonces otro de Carlos Fran que ya tiene más la visión evolutiva y se llama teoría de un encuentro teoría de un encuentro algo nos prefiguraba ya en cada primitivo duplicado de molécula en cada afortunada mutación de cromosoma en cada cópula de seres verdeazules en otros ojos empezábamos a ver en el pez pulmonado eras tú era yo quien respiraba y por siglos fue guardada nuestra huella una anfibia en la memoria del esnable de la arena fría sangre de reptiles oradó nuestras arterias y en sus ferales fauces eran nuestra hambre y nuestra sed las satisfechas asistimos a la noche pavorosa de los audios y aunque no con esta piel a los soles calcinantes del terciario en las arduas glaciaciones y terribles tempestades arborícolas primates nos tuvieron y alojaron como suyos cuántas edades trabajándonos un rostro dibujando nuestros labios tornándose en humana covesencia las escamas cuántas distancias esculpiéndonos los pies inventándonos caminos dejando a la abrasión del tiempo de cantarnos un perfil cuántas agonías sobreviviéndonos en cada decisivo alumbramiento renaciendo siempre con la probabilidad adversa siempre en búsqueda de una nueva tersura de una mayor perfección de un cerebro superior a medida que nos íbamos sirviendo cuánto universo para que hoy finalmente nuestras manos se encontraran entonces eso ahí tienen mucho la visión evolutiva los anfibios los saurios las cianobacterias toda la transición de los humanos aunque ahorita estaba discutiendo eso con Alejo que quizás tenía ahí una imprecisión porque el poema puede sonar muy de que el humano es el fin entonces alguien que no lo lea de una manera correcta podría interpretar que es el fin el humano cuando es solamente una de las ramas que es lo que quiero expresar con esta figura hay muchas ramas y los humanos somos una de esas ramas este otro poema también es de Carlos Fran y en este caso es sobre el cerebro y se llama loto de mil pétalos entonces dice así con que pasión se ha consagrado nuestro humano cerebro a nombrar y conocer todas las cosas a indagar por sus orígenes y explorar sus laberintos con que placer acoge y premia cada nueva certidumbre y va perfeccionándose en elaborar cosmogonías reflexiones y sutiles paradojas todo cielo infierno están sus pliegues en su delta inverosíbil de sinapsis fluye un tránsito de ayeres que se remonta al propio génesis por la innúmera red de sus axones y contacto entre hemisferios se despliega el pensamiento que nos labra y esclarece tras sus fisuras se agazapan los dioses que nos sueñan y en su líquida arquitectura de neuronas rosado loto de mil pétalos alcanza su clímax y se asombra de asombrarse la materia bueno ya voy a decir algunos de Pablo Montoya y otros de Carlos para hacer este también es de su libro viajeros y es otro ejemplo parecido al de Galileo de como no es un personaje que haya viajado realmente sino que también viajó estando relativamente quieto esa foto es de Villa de Leipa porque el poema tiene mucho que ver con Villa de Leipa y se llama León desciendo con León los montes prehistóricos y surgen las amonites esas frágiles esponjas de polvo aquí me explica donde Villa de Leipa duerme entre techos coloniales y yedras verdes hubo un océano y un pez de aletas de piedra ahora habla con los visitantes del tiempo en algún instante León me da la mano luego es una travesía por olivares escondidos espléndidas las hojas de sueño y sombra los ramajes siéntate me dice y descansa en sus manos veo los pequeños hongos recogidos león león permanece en silencio pero sus ojos vastos son una señal tengo miedo ante la fragmentación y el todo no hay antesalas de paraísos ni fronteras ni utopías tomo las sombrillas de la tierra vacilo miro mis ojos que me miran un monstruo o dios agazapado e inicio a salir dentro de mi entonces ahí es otro ejemplo ya de ese de un viaje psicodélico no es un viaje científico de Galileo sino un viaje con un voz psicodélico este de pronto lo pueden ver por la imagen ya no es de su libro viajeros sino que es del segundo libro de Terceto que se llama trazos ya sobre obras de arte o historia del arte en general este primero es sobre las cuevas de Lascaux que son unas cuevas en Europa donde encontraron algunas pinturas ropestas y se llama así Lascaux Lascaux la gota de agua cae imperceptible reloj cósmico cuyos instantes se deslizan por las fisuras de la gruta respiración que marca cada sismo el viento los truenos las piedras del cielo los ríos salidos de madre el ave que canta y picotea en la carroña y entre gota y gota el hombre pasos susurros signos un inmenso sueño poblado poblado de toros caballos y extensas cornamentas y entre gota y gota el movimiento de la mano la mano que anhela el futuro y lo crea sin saberlo entre gota y gota nosotros ojos desmesurados fuego aún ardiente desvaído y ya para terminar el libro de carlos fram que se llama un día en el paraíso termina con un poema que se llama acción de gracias entonces él empieza con un poema que es como la víspera cuando se despierta y ya a lo último es como un agradecimiento entonces por eso se llama un día en el paraíso y su último poema es acción de gracias por eso entonces voy a cerrar y también con este pues les doy mi agradecimiento por poder estar aquí hace tiempos quería venir acá algunos de mis amigos habían venido César ya participó en el espacio y hace años pues quería venir espero poder seguir asistiendo entonces también aquí les doy mi agradecimiento acción de gracias qué cosmos es este que hasta la flor más breve da perfume y nada hay tan pequeño que no haya sido engendrado entre esplendores un cosmos que se deja apreciar y conocer que permite nuestro espacio esa 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 rara cualidad la curvatura y consciente la increíble ubicuidad de pi otras geometrías acaso habrá habrán que no sabemos qué azar es este el demorar en un fértil universo cuyos mundos comparten la virtud potencial de hacerse piel inteligente en cuyo abismo urden los seres tan profuso y enigmático tejido en cuyo tórax de galaxias que se expande y que se enfría crepita aún la llama temblorosa de mi humano corazón es mi asombro que tuviera cada cosa su existencia cada cual su propio rostro cada uno su nombre y un destino que observaran los arroyos el mandato inagotable de fluir perpetuara la rosa en cada brote su misión de florecer y armonizara de tal modo el polen con la abeja y con el viento es mi alegría que tuviera la materia que soy el atributo de tornarse en poesía que del fuego original y sus pavesas emanase este día de perfecta desnudez y luminoso paraíso que en el cósmico espumado de la entropía irrevocable prosperará esta página fugaz de acción de gracias gracias no sé si tengan alguna pregunta algún comentario la biología primero como yo trabajaba en el zoológico entonces yo soy de Pereira entonces ya no hay biología pero como trabajaba en zoológico tenía mucho ese gusto y entonces allá estuve de ingeniería y ya luego cuando cumplí 18 decidí pues venir a la ciudad de biología y aquí cogí en los últimos meses de Pereira empecé a leer como madre del normal y acá cogí más como el hábito de lectura y me gusta pues mucho muchos escritores colombianos entonces también por eso quería como presentarles a los que no los conocieran estos dos escritores y a los que no los conocían pues que lo que lo apreciaran un poquito más vamos a hablar entonces del plebiscito muchas gracias el plebiscito el plebiscito vuelvo a la primera diapositiva gracias por poner esa diapositiva nos salvaste la vida como siempre para cerrar entonces invitarlos a lo que hay esta semana que es semana intensiva y lo doy perdón ser tan intenso pero entonces mañana tenemos sesión que no es lo normal pasa cuando queremos hacer algo especial y que más especial pues que abrir el micrófono por la paz vienen tres personajes a dar su opinión y la idea es también que lo discutamos un poco hay que abrirse hay que abrir el espacio también para discutir el tema y viene Eduardo Cárdenas que es ingeniero mecánico viene Lina Guisado que es politóloga y viene el presidente Marín que es psicólogo son tres apasionados del tema que lo han estudiado cada uno por el lado que más le gusta cierto y vienen a dar su opinión pero también la idea es abrir la discusión un poco ahí en el corto tiempo que tenemos y el día jueves viene Luis Cáceres que es un estudioso de idioma inglés y se llama cómo divertirse trabajando mientras aprende eso es lo que tenemos esta semana muchas gracias a todos si a alguien no le llegaron los tarritos están por ahí y bueno otro aplauso para Edu y disfruten la noche que hoy como todos los martes se salza muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.